Estamos escuchando más que solo los latidos de su corazón. Sabemos que es difícil estar sano sin un hogar seguro, suficiente dinero, comidas saludables y sin relacionarse con la gente que más quiere y en la que confía. Si le preocupan estas importantes necesidades básicas, queremos saberlo. Podemos ayudarle a encontrar los recursos que necesita. En Kaiser Permanente creemos que la salud es más que la atención médica y estamos aquí para ayudar.